¡Ya está bien! 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 ¡Química! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Qué, qué, qué! ¡Química, química, 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 química! No sé si debo ir, tengo que trabajar Debo salir de esta tumba mortal No me puedo mover, imposible salir De esta tumba mortal que es vivir sin dormir Nunca te pares, sígueme Nunca te pares, muévete Nunca te pares, súbelo Nunca te pares, báilalo No sé si debo ir, tengo que trabajar Debo salir de esta tumba mortal No me puedo mover, no sé qué hacer No puedo salir De esta tumba mortal que es vivir sin dormir Nunca te pares, sígueme Nunca te pares, sígueme No sé si debo ir, tengo que trabajar Debo salir de esta tumba Debo salir de esta tumba No sé si debo ir, tengo que trabajar No sé si debo ir, tengo que trabajar Debo salir de esta tumba No sé si debo ir, tengo que trabajar 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 No sé si debo ir, tengo que trabajar